El Instituto de Atención Prioritaria Suma Causa Iguasi de la Prefectura de Napo, desde muy temprano en la mañana de este lunes, continúa con la entrega coordinada de kits alimenticios a familias afectadas del margen derecho del río Napo. La finalidad es llegar a los sectores damnificados con esta clase de ayuda tan necesaria. Es una parte buena porque nosotros ya, para su sustento diario, ya toca esperar un buen tiempo para poder susistir nosotros, entonces tenemos que tomarnos diario la comida y bueno, con el apoyo que nos dan y por lo menos ya algo podemos sustentarnos con eso, hasta nosotros podamos conseguir algo más. Aguano es una de las parroquias fuertemente afectadas. Sus comunidades están ubicadas a orillas del río Napo. Los pobladores viven de los productos como la yuca, el plátano, cacao y la pesca, que cosechan luego de una intensa jornada de trabajo, pero que hoy son terrenos fuertemente afectados por la naturaleza. Ante esta situación, la prefectura de Napo, por medio del Instituto Suma y Causa Iguasi, reafirmó la entrega de kits alimenticios a comunidades como Isla San Rafael, Barrio Las Minas, Isla Anaconda y otros sectores ubicados a orillas del río Napo. Nosotros hemos podido constatar, hemos estado en el lugar de los hechos, prácticamente las pérdidas son muy grandes, se han perdido todas las chacras, la yuca, el plátano, el cacao en sí, todos los sembríos, y aparentemente puede ser algo así no tan grave, pero para la gente del campo, para la gente que vive de la yuca, del plátano, prácticamente se han quedado sin su alimentación. Los kits fueron entregados personalmente a las familias afectadas, promoviendo así su alimentación e incrementando la cooperación en el fortalecimiento permanente de ayuda oportuna y necesaria, en estos momentos difíciles para sus familias. Que muchas gracias la vez pasada hace dos años, igual vino Sumo Causa Iguasi como yo trabajaba con Timmy, nos ayudaron a sí mismo, pero fueron las únicas personas que nos han ayudado. Existe el firme compromiso de continuar trabajando con fuerza con el contingente humano, en esta etapa de recuperación para las familias afectadas que no pierden la fe y la esperanza de que después de la tormenta, viene la calma. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.